Chubascos y la posibilidad de tormentas eléctricas prevalecerán en gran parte del territorio nacional, informa el Observatorio de Fenómenos Naturales. Estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy viernes 2 de diciembre, como también para el próximo fin de semana. Se ha concluido que este 30 de noviembre marca la final de la temporada de huracanes a través de la cuenca del Atlántico, incluyendo el Mar Caribe y el Golfo de México. En total de esta temporada de huracanes se produjo 14 tormentas con hombres, de las cuales 8 se convirtieron en huracanes y 2 intensificados a grandes huracanes. Una temporada promedio de huracanes tiene por lo menos 14 tormentas con hombres y 7 huracanes y 3 huracanes mayores. Para los próximos días el Centro Nacional de Huracanes está emitiendo que no tenemos formaciones ciclónicas, donde este fin de semana mantenemos sus temperaturas mínimas al amanecer de 21 a 25, máximas de 25 a 32 en el Pacífico, región central 18 a 24 mínimas, 22 a 28 máximas, triángulo minero mínimas de 18 a 23, máximas de 23 a 27, 22 a 25 mínimas en el Caribe, como máximas de 24 a 29, las velocidades de viento de este fin de semana estarán bastante fuertes. Para la zona del Pacífico, 33 a 63, región central 44 a 63, triángulo minero hacia el sur de 39 a 51 y Caribe 37 a 43 kilómetros por hora respectivamente. Hemos localizado siempre un sistema anticiclón sobre el área de Centroamérica hacia el norte. Para este día viernes mantenemos siempre altas presiones que están afectando el territorio de Centroamérica que estarán próximamente descendiendo hacia el sur y estarán generando algunas condiciones de altas temperaturas como también disminuciones de lluvia y mantendremos siempre pues las posibilidades de acercamiento de estos sistemas de baja presión. El frente frío número 12 se desplaza sobre la parte de la Florida. Para este día viernes posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en las zonas del Caribe Norte hacia el Caribe Sur, manteniendo también algunas chubascos o llovinas ligeras aisladas entre la zona de San Juan de Nicaragua hacia Matagalpa, Buaco, Río Blanco, mantendremos algunos chubascos y lluvias ligeras, mientras que en este día hacia el noroccidente y Managua soleado a parcialmente nublado, mientras que de Managua hacia arriba mantendremos soleado también a nublado con algunas llovinas ligeras y aisladas. Para el día sábado mantenemos posibilidades de llovinas y chubascos en las zonas del Caribe, Triángulo Minero en la zona de Río Blanco y Ciuna, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en las zonas de Nueva Segovia, Madrid, Buaco, Chontales, mantendrán algunas condiciones llovinas, como tendrán en San Juan de Nicaragua, mientras que este lí hacia el occidente mantendremos parcialmente soleado a medio nublado y posiblemente de Managua hacia arriba parcialmente nublado con alguna llovinas ligeras y aisladas. El día domingo mantenemos siempre las posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, de Bilbe hacia Ciuna, como también llovinas y chubascos en las zonas de Blufires a San Juan de Nicaragua, la parte de Huaco, Chontales, parte de Río Blanco, buscando hacia Jalapa y Madrid, mientras que desde el día hacia noroccidente, incluyendo Managua, pocas posibilidades de lluvia, con algunas posibles tendencias de bastante soleado y algunos nublados escasos, y así mismo se mantendrá para arriba buscando hacia la parte de Zapua. Estas han sido las condiciones climáticas para este viernes 2 de diciembre, como también para este próximo fin de semana. Les recomendamos tener mucha precaución con las posibles descargas eléctricas que se puedan estar presentando, y algunas lluvias normales que tendremos durante lo que sería en algunos sectores del territorio nacional. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, les habló Agustín Moreira. Para Noticias 12, Gloria Campos.